¿Por qué dirán que el amor es costumbre y la esperanza y que no valen la pena? Porque yo tengo un amor que no puedo soportar ni un momentico sin verla Cuando a mí me ven tranquilo es porque la tengo cerca o jugándome con ella Aquel momento parece que tus labios me perfuman como la flor sabanera Virita mía, dime morena si el amor nace del alma como la sangre y la pena Eres muy linda, bien preciosa, muy sincera, por eso lloro por ti la lágrima verdadera Música 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 Del cielo nace la luna, aquella gran hermosura apareada de una estrella Una luz tan recusiente, refresca como la hermosa, se extiende en toda la tierra Música Igual se extiende el amor dentro de un pecho blandito cuando resiente una pena Por eso yo el amor mío la quiero con toda el arma y he podido comprenderla Así sea rubia o sea morena, fiaca, tira negra o blanca, para mí todas son buenas Ella es bonita, preciosa como la hierba, tiene unos ojos violetas que son los que me condenan Música 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 Música